¡Hola Tauro! Hoy es sábado 12 de mayo de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades si eres de los tauranos que cumplen años hoy. Ya sabes que en la caja de descripción bajo este vídeo encontrarás tu vídeo especial de cumpleaños. El amor estará tocando a las puertas de tu corazón en la figura de una persona que hace mucho que no veías y sus promesas por fin se cumplen. Verás como todo lo que has estado soñando se materializa. Lo importante es que no te desanimes aunque ocurra algún contratiempo. Mantén siempre tu entusiasmo. Ten presente que tienes algunos planetas que pueden impedirte que las cosas no funcionen del todo bien. Las cosas no salen a la medida de tus deseos. Tómalo todo como una prueba de paciencia. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cada cuerpo reacciona de manera individual y si te sientes bien con los planes de salud que has estado incorporando tiempos pasados, continúa el camino emprendido y no te dejes desanimar por los fracasos de otras personas. Además, eres un signo muy práctico. Si algo te funciona, no sueles cambiarlo. Así que, si ya estás bien, ¿para qué mover nada? En cuanto al trabajo, tus conflictos laborales con tus compañeros, si es que los tienes, se resolverán si concentras tu energía en lo que haces en tu trabajo y no descuidas tus obligaciones y responsabilidades presentes. Cuando llegues a tu empleo, ensaya tu mejor sonrisa y olvida los problemas. La verdad es que para el trabajo, para esta clase de situaciones, tienes que ser igual de práctico o práctica que hemos comentado antes. Que vayas al trabajo, que hagas tu trabajo perfectamente y luego desconectar y para casa. En cuanto al dinero, si estás esperando la aprobación de un préstamo para comprar una casa o un automóvil, hay muy buenas noticias para ti. No te impacientes ya que todo se resolverá. Recuerda que muchas demoras tienen su origen en la secuela de algunos astros tensos pasados. Así que, si últimamente estás notando o percibiendo que algunos proyectos incluidos con el dinero están costando de arrancar, significa que estás en pleno auge de estas situaciones. En cuanto al amor, una vieja promesa sentimental se va a realizar en pocos días. En este periodo de tu vida, todo se revoluciona, se transforma y se recrea. La agudeza mental y capacidad analítica de tu signo te colocará en el lugar que debes estar en el momento preciso. Así que, atiende a las corazonadas que te vengan. Si estás soltero o soltera, pronto estarás disfrutando de un fin de semana excitante y muy bien acompañado. Así que, si hoy no tienes planes, sal de casa y busca amigos o amigas con los que puedas hacer algo divertido. La energía tiene que moverse, sino probablemente no aparecerá. Tu nivel energético de hoy es intermedio, por eso tienes que provocar algunas causas positivas. En cuanto a lo que tienes que aprovechar es tu aplomo, que es la forma ecuánime y serena con la que tiendes a analizar la realidad que te rodea. Lo que tienes que evitar son los pensamientos tristes y depresivos, porque hoy te podrían encerrar en ti mismo. Además, cuidado con poner tu dinero y recursos en manos de quien sabes que es una persona irresponsable o gastadora. Así que, controla tu economía tú. En cuanto a las compatibilidades, este sábado estás muy bien aspectado con Virgo, Capricornio y tu signo, Tauro, así como con Cáncer y Escorpión. En cuanto a la compatibilidad negativa, tiendes a estar algo inestable en tus relaciones con Leo, así que ten cuidado porque hoy los dos tendréis muchos choques dialécticos de hablar de algo. En cuanto a lo general, muy bien aspectado con los signos de agua, Cáncer y Piscis sobre todo, y también con Virgo y Tauro, lo cual te proporciona una personalidad extra. No olvides que son compatibilidades generales, que son para el día de hoy y que van cambiando y se van moviendo, así que no son una sentencia para toda la vida. Disfruta de tu día, Tauro. Hasta mañana.